Cosmos Game Store, videojuegos en San Francisco, consolas, Play 3, 2, Wii, Xbox, helicópteros y aviones, radio control joystick, volantes, Guitar Hero, teléfono, 03564-443357, horario laboral, lunes a sábado de 8.30 a 12 horas y de 16.30 a 20 horas. Cosmos Game Store, Boulevard Buenos Aires 208, San Francisco, Córdoba. Cosmos Game Store, Boulevard Buenos Aires 208, San Francisco, Córdoba.